En la canción que da marco a las imágenes, relatamos una pequeña gran historia de ideales y frustraciones, de uno de tantos hermanos nuestros que se jugaron todo y perdieron hasta la fe. Sirva este humilde homenaje como recordatorio de nuestros caídos y sus familias, de los que volvieron mutilados por la metralla y lo que es peor, mutilados por la indiferencia y el olvido. Ojalá se reaviven nuestras almas las ansias de justicia y entre todos logremos un mundo mejor. Niño, Niño, ¿dónde vas? Que tu madre está llorando. Niño, Niño, ¿dónde vas? Que tu madre está llorando. Padre, yo ya no soy niño y a la guerra voy marchando. Padre, yo ya no soy niño y a la guerra voy marchando. Padre, yo ya no soy niño y a la guerra voy marchando. Padre, yo ya no soy niño y a la guerra voy marchando. Padre, yo ya no soy niño y a la guerra voy marchando. Padre, yo ya no soy niño y a la guerra voy marchando. Con el triunfo de la muerte la guerra se fue acabando. Muy tristes sobrevivientes a casa van regresando. Muy tristes sobrevivientes a casa van regresando. El tiempo que fue pasando sin noticias del valiente, su madre sufre esperando, buscándolo entre la gente. Y un domingo volvió al caer la oración y a su madre abrazó con profunda emoción. Y su padre muy feliz con gran orgullo mostró. Y su padre muy feliz con gran orgullo mostró. Esas medallas gloriosas que su hijo recibió. Esas medallas gloriosas que su hijo recibió. Y su padre muy feliz con gran orgullo mostró. Y su padre muy feliz con gran orgullo mostró. Pero con gran orgullo mostró. Y su padre muy feliz con gran orgullo mostró. Brotó en su corazón. Brotó en su corazón. Brotó en su corazón. Brotó en su corazón. Brotó en su corazón.